Como ya se tenía previsto, se dio reapertura al aeropuerto La Nubia este miércoles 23 de septiembre. Participaron 84 pasajeros. Veamos qué dice el siguiente informe. Tras seis meses y medio de cierre, el aeropuerto La Nubia volvió a abrir sus puertas para el regreso de la operación aérea. Desde este miércoles 23 de septiembre se esperan los primeros vuelos provenientes de Medellín y Bogotá, así como la posterior salida de los aviones desde la terminal aérea de Los Caldenses a esas ciudades. Easy Fly es la empresa que comenzó con la operación y se espera que en octubre lo haga Avianca con sus vuelos a la capital del país. Gracias a nuestro director Juan Carlos Salazar, director de la Aerocivil, primero por el apoyo para el aeropuerto del café, un director que en este año ha venido cinco veces al terraplén de Aerocafé, pero un director que ya nos permite reabrir el aeropuerto La Nubia, absolutamente necesario para nuestra conectividad. Así que a toda la familia del Aerocivil, del Ministerio de Transporte, pero también de nuestro aeropuerto La Nubia a través de Inficaldas, un abrazo de gratitud y esperamos pues que esto contribuya a la reapertura económica de Manizales, del área metropolitana y del departamento de Caldas. Juan Sebastián Arango, secretario general de Inficaldas, manifestó que durante el tiempo de cierre del aeropuerto se suspendió el contrato de los comerciantes. Recordó que quienes desean reabrir de nuevo deberán tener sus protocolos de bioseguridad. Comprometidos con apoyar a toda la gente que ha trabajado con nosotros en el aeropuerto a lo largo de los años y atendiendo a las dificultades que presentó el desarrollo de sus actividades durante esta pandemia, desde la gerencia de Inficaldas con el apoyo del departamento se determinó suspender el cobro de los contratos durante este periodo. Se dieron todas las facilidades para los comerciantes, digamos que aliviar el cobro de esos cánones de arrendamiento no se ha cobrado y a medida que los mismos comerciantes cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados por la Cámara de Comercio para el caso de ellos y estén digamos en condiciones de reiniciar sus actividades, el aeropuerto a las nubias está comprometido con apoyar a la boca. En estos seis meses se estima una pérdida de 1.500 millones de pesos, además de ir recuperando el flujo de entradas y salidas que antes de la pandemia estaba en 11.000. Actualmente estimamos una disminución en los ingresos del aeropuerto de cerca de 1.500 millones de pesos. Es importante indicar que antes de la pandemia estábamos moviendo alrededor de 11.000 pasajeros por mes y actualmente esperamos que con el reinicio de operaciones inicialmente lleguemos a los 2.000 y progresivamente ir aumentando esta cantidad. Es definitivamente un factor determinante para la reactivación económica de nuestro departamento. El aeropuerto de la nubia es una puerta de entrada de bienes y servicios de mucha naturaleza, industriales, agropecuarios, culturales, etc. Es decir, estamos seguros que el aeropuerto y su reapertura son un factor determinante y necesario para la reactivación de todas las actividades en el territorio. Con la reapertura son 60 empleos los que se generan en la terminal aérea, 8 operadores en tierra, 6 de Easy Fly, 5 comerciantes y otros 35, entre bomberos, funcionarios de la torre de control, personal administrativo y guardas de seguridad y policía. Los viajeros opinan tras la reapertura de la nubia. La gestión es a partir de que teníamos previsto este etiquete que había cancelado desde marzo. Entonces mi hijo ya se dio cuenta de que habrían ya hoy los vuelos hacia Bogotá. Entonces llamó a la aerolínea y una vez le dieron la información si se podía cambiar el etiquete y de una vez se lo cambiaron y pues había vuelos para Bogotá. En este momento cuando se habla de hacerse el transporte más rápido que tenemos en este momento para viajar hacia otras ciudades y pues sí estamos un poquito perjudicados por el problema de la pandemia. ¡Gracias!